Conducción ágil, informativo, familiar y positivo. Inicia ahora. Entre Cres en Familia. Cres en Familia. Ocasionados por las constantes lluvias. Pero aquí estamos. Hay que pedirle a Dios siempre porque nos dé el ánimo, la salud y el deseo para seguir trabajando. Gracias por estar ahí en sintonía con Entre Jerez. Gracias al patrocinio general de Hiper Moca. En Las Flores el dinero rinde 13 años brindándote el mejor servicio. Recuerda que tenemos parqueo disponible para ti. Además puedes hacer tus compras. Puedes ir con la familia completa Hiper Moca. Hay una cafetería anexa y encuentras también cristalería. Hiper Moca en Las Flores. El dinero rinde. Fallece en la ciudad de Moca el profesor y comunicador Tomás Gómez Jiménez, mejor conocido como el teacher, aquejado de graves problemas de salud. Desde hace meses su lecho se produjo en su residencia. El teacher, quien residía en la calle Doroteo Tapia, próximo al liceo de la ciudad, perdió la batalla de una enfermedad que lo mantuvo postrado desde hace un tiempo. Tenemos imágenes del velatorio del teacher cariñosamente. Una persona sana, una persona demasiado, demasiado humilde. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlo. Estudiamos juntos, compartimos programas. Creo que no conocí un ser más maravilloso, sencillo, humilde, bueno, amigo de los amigos. Y lamento. Yo pienso que la clase comunicacional en este momento perdió uno de sus mejores hombres de la provincia española. En este momento de tristeza y dolor, con la desaparición física de nuestro querido hermano, como llamado el teacher Thomas, la Unión Nacional de Trabajadores de la Comunicación Social, une tercer filial en Moca, y levanta su bandera de lucha. Conocido como un gran ser humano, muy querido por sus estudiantes de clases de inglés, quien se llegó a ganar el respeto y la admiración de todo el que lo conocía. También fue comunicador de la locución, quien por muchos años, su noble voz se escuchó a través de Radio Ideal 99.5, llevando mensajes de alegría, fe y amor. Vamos a ver este video que preparó Jerez Grupo Creativo para recordar a Tomás, el teacher. La primera recaída estuvo hospitalizado, salió muy mejorado y envió un mensaje para todos aquellos que se preocupaban por su salud. Lo hizo a través de las redes sociales. Hola mis amigos y amigas, de corazón y aquellos que lo hacen por hacerlo, le doy gracias al Todopoderoso, mi Dios, por esta oportunidad que me han dado y pido, de corazón a Dios, lluvia de bendiciones sobre todos esos amigos que me han tendido su mano. Gracias mil y que gracias a Dios y a ustedes estoy saliendo bien de este momento difícil de mi vida. Publicó el teacher Tomás en su cuenta de Facebook. Paz a su alma y conformidad a sus familiares. Paz a su alma y conformidad a sus familiares. Paz al alma del teacher, los recordamos como una persona alegre, amable y sobre todo servicial. Que en paz descanse, querido amigo teacher. Seguimos con el desarrollo de Entre Jerez en familia. Agradecer a todos por su sintonía. Agradecer a la Casa Dominicana que es la casa del pueblo con los electrodomésticos que usted necesita para el hogar. Recuerde que aún continuamos con los especiales y puedes aprovechar nuestras ofertas. Estamos en la calle Independencia número 29. Puedes llamarnos al 809-577-6930. La Casa Dominicana, la casa del pueblo. Y como dijera al inicio, ¿verdad? Iniciando nuestro programa. Hoy es el 1 de diciembre y hoy día se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. El VIH-Sida es una enfermedad de transmisión sexual y hay que decir que el 1 de diciembre de cada año se dedica a dar a conocer los avances contra la pandemia del VIH-Sida causada por la extensión de la infección del VIH. Se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1988 y se eligió la fecha del 1 de diciembre por cuestiones de impacto mediático. Desde entonces el SIDA ha matado a más de 25 millones de personas en todo el planeta, lo que hace una de las epidemias más destructivas registradas en la historia. Es bueno que conozcamos cuando son fechas así y sobre todo como una manera de llamar a la conciencia de toda la ciudadanía o todo el mundo para que nos cuidemos a la hora de tener relaciones sexuales. Atención damas, atención a la familia, a los niños. Titanio Fashion tiene un espacio especial reservado para ustedes en la tienda de la calle Inver. Hemos ampliado gigante la grandota de moca, viste como quieres con la gran variedad de mercancía que tiene Titanio Fashion. Ahora está más grande, más amplia. Igualmente está nuestra tienda en la Ramón Cáceres número 30. Titanio Fashion. Entre a nuestra red social, arroba Titanio Fashion en Instagram. Igualmente en Facebook nos busca como Titanio Fashion. Mira, se dio el primer picazo para la construcción de un proyecto habitacional para aquellas familias que quedaron damnificadas por el producto de las lluvias. Esto aconteció en el día de hoy en nuestra ciudad de Moca. Ahí estamos viendo parte de nuestras autoridades que estuvieron presentes en este primer picazo. Y yo creo que este proyecto habitacional viene a dar un aliento a aquellas familias. Y ojalá aquellos, luego de que construyan este proyecto, que reciban su vivienda, pues que no pase como ha pasado hace mucho tiempo atrás y continúa pasando, de que venden la casa, el apartamento y luego se mudan otra vez donde vivían. A nuestros amigos que están ahí. El senador, el diputado Carlos Amarante García. Que me excusen, pero no estamos para primer picazo, asuntos políticos. Construyan esta casa e inaugúrenla. Y ese tipo de asuntos, claro, estamos en medio de una tragedia y no creo que deban usar esto como una forma de campaña. Claro que no. Es mejor que construyan la casa y cuando se inauguren hacemos la fiesta. Fuerte, Ale. Bueno. En serio. Di la información aquí porque somos un medio de comunicación y nos enteramos de lo que acontece en nuestro pueblo de Moca y más allá. Bien recibido, bien recibido, bien recibido, pero es mejor que la construyan y después entonces hacemos la inauguración. Orly Manuel está en el otro set de nuestro programa. Quédense en sintonía porque apenas iniciamos. Mañana estará con nosotros Claudio González aquí en una entrevista muy especial, un encuentro muy especial, un conversatorio muy especial con nuestro amigo Claudio González. Desde aquella vez que él empezó con una cámara al hombro. Y una pasolita. Y una pasolita. Vamos a ver cuál ha sido la trayectoria de Claudio González hasta el día de hoy a un joven profesional y destacado. Y cómo ha ido evolucionando en su carrera como comunicador, como abogado y también en otros negocios que realiza. Y no tiene problema con nadie. No. Yo quiero conocer la fórmula de Claudio González porque él no tiene problema con nadie, ni enemigo, vive muerto de las risas. Yo quiero saber qué es lo que hace Claudio. Mañana estará con nosotros en Tres Jerez. Vamos con la información de la que habláramos brevemente al inicio, pero aquí más completa. El Instituto Nacional de Viviendas INVI iniciará el proyecto de construcción de apartamentos para damnificados en la soledad. Los detalles de esta información ahora. El director general, el director nacional del INVI, nosotros vamos a entrar en lo que es la reconstrucción de toda la vivienda que ha sido afectada en la provincia. Precisamente hoy ya comienzan a llegar los materiales que ha presentado la copia. Así como también aquella vivienda que fueron destruida y que necesitamos reubicarla en otro lugar. Vamos a estar ya con el levantamiento que se ha hecho, dándole respuesta a aquellas personas que también su vivienda se les fue. Esta tarde, a las 3 de la tarde, tenemos ya el primer Picasso para dar inicio a un proyecto también de vivienda que se va a realizar aquí en la comunidad de la soledad. El ingeniero Mayor Vanés Cercoto está asistiendo a todas las provincias, dando respuestas, tal como el señor presidente de la República de Aintro. ¿Cuántas viviendas están pautadas? Bernardo Jiménez. ¿Cuántas viviendas están pautadas para construirse ahí? Son aproximadamente 90, 94 viviendas. No debieron dar el primer Picasso, debieron dar el último Picasso y publicitarlo y hacer la foto. Porque como que estamos en medio de una tragedia y algunas personas, lamento mucho esta foto, verdad, es mi opinión, lamento mucho esta foto. Agradecemos y valoramos el esfuerzo, pero no, no, pues debieron el último Picasso, entonces hacemos una fiesta con una orquesta. Agradecer a MG Eventos, todo para el montaje de tus actividades. Recuerda que ahí está Miguel González, un joven emprendedor de nuestra ciudad de Moca, que te va a brindar atención personalizada, conjuntamente de todo un equipo que hará que tus actividades queden inolvidables. En la calle Duarte, número 100, 578-9199, cotice con nosotros. MG Eventos te da el apoyo. Inicio de la semana del adulto mayor, con una hermosa actividad en el asilo de ancianos, un llamado a la conciencia, sobre todo para dar ese soporte al asilo de ancianos y dar el soporte a estos ancianos que tanto lo necesitan, que gozan, bailan, son alegres, felices. Escuchemos y veamos a Carlos Chira, quien es presidente del patronato del asilo. A la semana del adulto mayor, que se celebra cada año, el día primero del primero de diciembre al 8 de diciembre. Gracias a Dios que nos permite contar con ustedes aquí cada día en estas actividades que iniciamos a partir de las 10 de la mañana todos los días. Realmente es una actividad que iniciamos para que el adulto mayor inicie realmente la Navidad con esta actividad que se comienza cada año. Realmente le damos las gracias de antemano a todos ustedes, a los colegios, a los empresarios de aquí de la ciudad por el apoyo que nos brindan, porque esta es su Navidad. Hoy comienza su Navidad realmente. Muchas gracias. ¿Quién está presidida esta misa? La misa está presidida por el obispo. El nombre ahora no lo tengo, porque me he estado moviendo, pero realmente hay misas y actividades diversas diarias. A partir de las 10 de la mañana, hay instituciones que le patrocinan el almuerzo, una institución por día. Al igual que vienen otras instituciones donde le proporcionan merienda después en primera hora de la tarde y en la noche también viene otro grupo también diferente a patrocinar las cenas. ¿Esta actividad está abierta para todo público? Sí, realmente hay un programa, pero realmente no hay limitación. Está abierta para todo público. Realmente nos sentimos orgullosos de la persona que participan de cada actividad aquí en el hogar. Mi nombre es Carlos Chira, presidente del Patronato. Hasta este lugar para bendecirlo. Como decíamos ya... Tantísima esta actividad. Vamos a llamar a la atención y a la conciencia de todos los ciudadanos de participar de estas actividades, sobre todo llevando la paz a estas personas que lo necesitan en el asilo de anciano. Gracias a Carlos Chira por las declaraciones. Continuamos con Entre Jerez en Familia. Recuerde que puede ampliar todos los reportajes e informaciones que presentamos aquí en nuestro canal de YouTube. Nos puede seguir a través de Entre Jerez. También estamos en las redes sociales en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Ahí nos puede seguir a nivel personal y como programa también. Vamos a agradecer a Ashley Comercial. Tiene cuatro tiendas con ofertas interesantes que usted debe aprovechar. Ashley Comercial está en Juan López, también en San Víctor. Nos puedes visitar en la calle Invercas, esquina Presidente Vázquez. Y nuestra tienda principal que está en la José María Michel. Todos los especiales y artículos seleccionados que usted lo puede ver a través de nuestras redes. Síguenos. Ashley Comercial tiene todo para el hogar. Hay noticias que tú no sabes si que te den risa o ponete a llorar. Por ejemplo, ¿cuál? Tres flamencos que se robaron del zoológico de aquí de Mocay. El encargado del zoológico. Chocho Ortiz. Chocho Ortiz habla de este acontecimiento. ¿Qué es lo que nos vamos con nosotros? Tres flamencos que ya no hay catorce años. Y mira, ahora son los que vienen a cañar a ellos. ¿Cuántos eran ellos? Eran cinco. Nosotros... Se murió uno. Y el otro se les regaló a... a un agente que se les merecía. que se les regalara a ellos para ellos regalarnos otros animales y les dejamos traerlo. ¿No hay vigilancia dentro? No hay vigilancia en su momento. Ahora, ya en esta semana, ya ellos todos los van a mandar a ellos allá. Más o menos, ¿cuánto vive un animal así? Bueno, esos flamencos, cuando llegaron allá, seguro tenían unos cinco o seis años ya. Y catorce que tenían con nosotros. Y esos animales después duraban cincuenta o sesenta años. Uno decía, ¿cuánto era? Mil quinientos dólares. Se murió en internet. ¿Y dónde aparecen? Está ya en extinción esos animales. Y donde aparecen en Nueva York. Y según por internet, van en mil quinientos dólares cada uno. Los animales muy caros. Así que yo le hago el llamado a el que lo tenga. Es lamentable que tengamos que dar a conocer informaciones como esta. Cuando hay una lucha, que si quitan el zoológico, que si no, y desaprensivos se roban tres flamencos. ¿Qué les parece? Estamos en nuestro pueblo, en este país donde cualquier cosa puede suceder. Hasta una réplica de la Torre Eiffel pueden poner en cualquier sitio. Pero claro. Ahora está este tema de la réplica de la Torre Eiffel. Yo lo que digo es, a los que se oponen, y lo publiqué en todas partes donde pude. A los que se oponen a la réplica de la Torre Eiffel en la Plaza de la Bandera. Yo les pregunto. Y si ponen un busto de Juan Pablo Duarte al lado de la Torre Eiffel allá en París. Al lado del río ahí. ¿Usted se va a oponer? Supongamos que un tributo a Juan Pablo Duarte se lo quieran hacer en un parque de París. Usted se va a oponer como ha pasado en Miami. Tenemos un busto en Canadá de Juan Pablo Duarte. Tenemos un busto de Juan Pablo Duarte en otros puntos del mundo y calles que llevan su nombre. ¿Cuál es el problema? El problema viene en las barbaridades que ha dicho, tratando de defender esta puesta de una réplica de la Torre Eiffel. Las barbaridades que ha dicho el síndico de allá. Eso es lo que pasa. Pero que pongan una Torre Eiffel, eso no importa. El pueblo dirá y el pueblo sabrá si le gusta o no. Pero no oponerse directamente a eso. Es así. Yo como que también estoy de acuerdo con lo que tú dices. Vamos. ¿Qué? Que te trajo recuerdo. Estoy de acuerdo con lo que apunta. Ahí está la réplica de la Torre Eiffel. Oye, yo publiqué pluma de burro mediático. Eso es publicidad mediático, señores. Para que uno se entretenga un poco y hacen un bulto con eso. Bueno, Orly Manuel ya está listo en el otro set. Viene ahora con Orly Manuel se mueve. Saludos jerecianos para todos los que se conectan con nosotros y los que a diario nos dicen que les gusta este programa que se llama Entre Jerez. Gracias a Casamichel. Todos los juguetes para los pequeñitos. Casamichel está regalando un Kia Picanto por la compra o por el consumo de 500 pesos en nuestra tienda que tiene ahora un nuevo local y además un parqueo disponible amplio para ti. Estamos en la Antonio de la Maza. Ahí mismo, Casamichel con todos los juguetes y al mejor precio para tus niños. Dice Orly que este comercial nada más entra en diciembre. Ahora te voy a decir una cosa. Lo que pasa es Orly que en diciembre que los padres le compran los juguetes, le compran juguetes a los niños. Sí, pero ellos prefieren hacer la publicidad en diciembre. Nosotros como programa estamos abiertos a anunciarles con mucho cariño porque también regalan juguetes aquí para nuestros pequeños. Y si este vestido se le parece al de ayer, sí. Son de la misma marca y el mismo modelo, pero este es Animal Print y está disponible en tienda Krusty. Es de la marca Michael Kors. Gracias a mis chicas que siempre eligen lo mejor para que yo lo luzca aquí. Como yo soy amante de El Print, está estampado bellísimo. Aquí estoy con mi vestidito. Voy a hacer un boomerang en Entre Jerez. Gracias a Krusty. Estamos en la Plaza Flores Díaz, Estancia Nueva. Moca, segundo nivel, 809-823-3135. Todavía continúan los especiales, así que ve a buscar la ropa para Navidad y las festividades de estas fechas. Krusty, en las redes sociales síguenos. Y hoy estuve por Lint Bellapiel. Es una estética completa y ahora tiene un concurso para los seguidores de las redes sociales. Usted va a seguir a Lint Bellapiel terminando en T. Lint Bellapiel en Instagram y puedes ganarte un proceso de depilación a láser completo de tus axilas para lucir una piel libre de bellos. Lint Bellapiel, con nosotros lucirás radiante en la Plaza Reara, aquí en Moca, en la calle 26 de Julio, en el segundo nivel. Ahí están unas profesionales que te van a brindar ese trato, ese mimo que usted merece. Yo me estoy haciendo mis faciales allá. Si desea eliminar las líneas de expresión, esas arruguitas, estamos también colocando el Botox y de manera profesional porque ya yo lo he hecho y de verdad que lo recomiendo. Me he inyectado un poquito de Botox en la frente si lo he hecho. Pues en Lint Bellapiel lo estamos haciendo ya a muy buen precio. Llame mañana tempranito, haga su cita para que usted se mime porque hay que cuidarse por dentro, pero también por fuera. Lint Bellapiel, con nosotros lucirás radiante. Gracias al Salón Rafaelina, Plaza Sunrise, módulo 209. ¡Nos vamos con Orly Manuel! ¡Se mueve! ¡Viene en breve! ¡En breve! Entre Jerez es auspiciado por Hipermoca. Productos frescos, las mejores atenciones. Ven, haz tus compras en Hipermoca. Aquí el dinero brinde. Para vacacionar, reserva en Coral Travel, un arrecife de opciones para divertirte. Presidente Vázquez, número 64, 809-578-5000. Aprovecha las ofertas de Ashley Comercial, con el mejor financiamiento y los electrodomésticos a buen precio. Ashley Comercial, visítanos. Holly Bunel Center, para el cuidado de tus uñas, de las manos y de los pies. Estamos ubicados en la calle Rosario, en esta ciudad de Moca. Holly Bunel Center. Lavandería Williams. El lavado y el secado de tu ropa, con el servicio a domicilio más eficiente. 809-578-4785. Doctor Guerrero, con Tunti Cáceres, Moca. Lavandería Williams. Lynn Bella Piel, calle 26 de Julio, número 17, segundo nivel, Plaza Reara. Aprovecha nuestros especiales. 10 exoterapias, 4 cavitación, 4 mantas térmicas por sólo 12 mil pesos. 809-823-8416. Lynn Bella Piel, con nosotros lucirás radiante. Casa Dominicana, electrodomésticos en general. Excelentes facilidades para que te lo lleves todo. Casa Dominicana, independencia 29, 809-577-6930. ! Hoy es el día mundial de la lucha contra el SIDA, el VIH Muy bien, se le está recordando a nuestros seguidores y seguidoras De las redes sociales, que hoy es el día mundial de la lucha contra el SIDA Por este tipo de afiches, la gente no le hace caso a eso Yo quiero saber cuántas personas alcanzadas por esa publicación en nuestro Facebook La gente no le hace caso a eso, que hoy es el día mundial de la lucha contra el VIH, SIDA No, ahora Juan Miguel pone una foto de Bulín 47 y yo sé que le van a hacer caso ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? Le van a hacer más caso que ese afiche del día mundial de la lucha contra el SIDA Si él hubiese puesto un afiche de Bulín 47 o hubiese subido un video de Bulín La gente le hubiese dado no sé cuántos likes y no sé cuántas personas alcanzadas Porque está más que demostrado Alex de Jesús y amigos televidentes, Rosy De que lo que más gusta en las redes sociales es lo que no sirve Para mí Bulín 47 no sirve Porque yo quiero saber qué él va a hacer después de ¿El qué? ¿El qué? Ya ese show Después de eso, ¿qué él va a hacer? Y lo están contratando en diferentes lugares, en bares No es letrado, no es un profesional Un motoconcho que se engañó a esa chercha Y eso es lo que le gusta a este pueblo, a este país, sobre todo República Dominicana Esos afiches muy serios, muy formales, no gustan De verdad que no, Juan Miguel Así que tómalo en cuenta para las redes sociales Aunque hoy es el día mundial de la lucha contra el VIH SIDA Músicos típicos llenos de fiesta en este diciembre Que no necesitan ¿Saben qué? No necesitan Las tarimas del gobierno Que por cierto Esas tarimas Díganle no Que este año no van Las tarimas esas Donde buscan animadores Y presentadores Ahí no hay comida para los que animan y presentan En esas tarimas del gobierno Y según lo que yo he sabido En los corillos faranduleros Lo que la gente comenta Lo que la gente dice es De que había un grupito En esas fiestas Del gobierno Para esta temporada navideña En los barrios Que eran ellos solos Que se llevaban todo el dinero Y no le daban De comer Para que picaran A otros Que si Querían también participar De estas fiestas Y yo tengo aquí una lista De los merengueros típicos Que están llenos de fiestas En este diciembre Y no necesitan De esas tarimitas del gobierno Que no van supuestamente este año Al menos hoy es 1 de diciembre Y es para esta fecha Que siempre Estas fiestas populares Del gobierno Se daban Pero ya no El prodigio Tiene más de 35 bailes No necesitas Esa tarimita Van real Ellos Los líderes De la música típica Solo quieren 30 bailes No necesitan más de ahí Los 30 días Del mes de diciembre Porque a ellos no les gusta Tocar tampoco mucho Robert Liriano De VIP De los típicos Tiene más de 25 bailes Los Ricardones Que se han puesto Muy de moda Y están bien pegados Sobre todo en el área Del Cibao Merengueros típicos Tienen vendidos 45 bailes Crispy Se llena los bolsillos En este mes de diciembre Porque Tiene nada más Y nada menos Que 40 bailes El flow Que maldito flow Se llena los bolsillos En este mes Y Wilman Peña Otro merenguero típico Muy pegado en el Cibao No se queda atrás Tiene 35 bailes Así que no necesitan Los merengueros típicos Las tarimitas Del gobierno Que no van Dígale que no Que no van este año Una que parece Que quiere llamar la atención Es la actriz Kay del Castillo Dice que La quieren muerta Se ha hecho Una publicación Parece que alguien Es lo que ella dice Que la quiere muerta Una revista Magazine Star Magazine Publicó que la actriz Había muerto Y ella salió A desmentir Lo que es lo que está pasando Después de este encuentro Del chapo Y ella Como que La quieren muerta Es lo que está diciendo Kay del Castillo Una noticia Que es Como dice Alex de Jesús Igualita que la torre Eiffel En Santo Domingo Es La que dijo el Jeffrey Que da ganas de reír Esta que tiró el Jeffrey De que él Con su nuevo tema Activado Le va a devolver Al merengue El lugar que se merece Tú estás seguro Merenguero Jeffrey De que tú le vas a devolver El lugar que se merece Al merengue Con tu Último Que está sonando Insistentemente Activado Eso 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 Lo que da es risa Del merenguero Jeffrey Así que Jeffrey Cállate la boca Mejor Que calladito Tú te ves más bonito Una que se hizo A propósito del día Del SIDA La prueba Fue la cantante Rianna Ha llamado la atención Y hay una fotografía Que circula En todas las redes sociales La voy a subir En la siempre actualizada Orlinmanuel.com Buena web En las próximas horas Donde ella aparece Tranquilita Haciéndose la prueba Del SIDA Parece que no tiene Nada que esconder No está nerviosa Y se dice Que es una mujer promiscua Que ha tenido muchos hombres Rianna Pero ella aparece Aparece Muy tranquila Y haciéndose La prueba del SIDA A propósito Del día Mundial del SIDA Las orquestas De merengue Que en diciembre Van a picar A picar A picar De a duro Aquí le tengo La lista De merengue Atención De eso Que no quepa La menor duda Fernando Villalona Va a picar En este mes De diciembre Sergio Vargas Sobre todo En el Cibao En el Cibao Rubi Pérez Héctor Acosta Los hermanos Rosario Johnny Ventura Miriam Cruz Eddie Herrera Y el conjunto Quisqueya Lo que es Johnny Ventura Mili Quesada Y el conjunto Quisqueya Siempre pican En este mes De diciembre Así que Esos son los que van A picar Sobre todo En el Cibao En esta época De navidad Máquina celular Las tiendas De los artistas Desde New York Gilberto Rodríguez La Máquina Está allá Con todos sus Empeados Para servirles Presentó Orlin Manuel Se mueve Le llaman La tienda De los artistas Arroba Máquina celular En todas las redes Sociales Voz comercial Animación De sus fiestas Y eventos 809 225 24 58 Maestrías De ceremonia Aquí tenemos Diferentes maestros De ceremonia Alex de Jesús Que lo hizo muy bien En la inauguración De la tienda Lero Lero Rosy Jerez Excelente Profesional En maestrías De ceremonia Voces comerciales Juan Miguel Todos nosotros Los Jerez Buenas noches En familia Entre Jerez Vamos Con Juan Miguel Al máster Dale Juan No me suba Los afiches Esos Juan No, no, no Entre Jerez En familia 10 de la noche TN Canal 58 Tamo en Navidad 10 años Nadie lo hace mejor Transmisión en vivo A través de Facebook Con certeza web La cervecería nacional Dominicana Hizo entrega De ayudas A los damnificados Luego de una recolección Y a través De la gobernación Civil y provincial Se hizo entrega A los distritos Municipales Con sus representantes Alcalde De los municipios Y de los distritos Municipales De la zona Que han sido Afectadas En los últimos 50 días Por las grandes Inventaciones Que se han producido En la provincia Espaillat Y lo hemos convocado Con el propósito De hacer la entrega De las donaciones Que nos hiciera La semana pasada La cervecería Nacional Dominicana La idea es Que los alcaldes Que son los Gerentes Que son los Administradores De los terrenos Que están bajo Su jurisdicción Y que saben Donde están ubicados A cada una De las familias Que han sido Afectadas Tanto como Perder su vivienda Como Que su casa Haya sido Inundada Pues nosotros Queremos Que sean ellos Los que De manera directa Lleguen a la casa O a los hogares Donde están ubicadas Cada una De esas familias O de esas personas De manera que Nosotros queremos Que ellos Que están aquí Presentes La gran mayoría De los alcaldes Pues Asuman el compromiso De hacer Como lo han hecho En otras oportunidades De hacer Y están las donaciones Que le están Haciendo llegar A las familias Dagnificadas Por parte De la Cervecería Nacional Dominicana Y está El gobernador De España También Hablando Para nuestras Cámaras Ya despedimos Es la parte final De Entre Jerez Agradecer su sintonía Mañana Un programa Más agradable Con Claudio González Aquí en vivo Compartiendo Una entrevista Al estilo De Los Jerez Vamos a compartir Un traguito Estamos en la disputa De que le traemos A Claudio Si tequila O vinito Bebida espumante Vamos a ver Mañana Decidimos Lo que Prepararemos a Claudio Recuerde que yo he visto De Titanium Fashion Sus dos tiendas Ramón Cáceres 30 y en Inver Con Presidente Vázquez Aquí en Moca Agradecer también El patrocinio general De Hiper Moca Aquí el dinero rinde Me encanta El pollo horneado De Hiper Moca Jugoso Un saborcito Hiper Moca Aquí el dinero rinde En el barrio Las Flores Mañana Claudio González El Internacional Jerez Grupo Creativo Presentó Entre Jerez En familia Sintonizanos Otra vez Siete de la noche Lunes a viernes Moca Visión Más Gracias.